Bienvenidos a los resultados de la lotería del martes 30 de agosto del 2022 Continuamos con el premio mayor Y el número ganador es 7 0 4 7 Serie 1 0 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados